Música Ayer recibí un mensaje de Pequeña Peri Roja ¿Y sabéis qué? Me retardo que esté con las uñas largas ¡Oh my God! Anda Lucía, con las uñas largas ¿durante cuánto tiempo? 24 horas A ver, ¿nos enseñas tus manos? ¡Hala! Pareces una bruja Bueno, ¿qué? ¿Empezamos el día? ¡Sí! ¡Comenzamos el reto! A ver cómo abrazcamos Música Yo hago la cama tirando primero los peluches, los pelos cojos y hago el pelo por un muñeco Como no puedo hacer la cama con las uñas, pues voy a hacer magia Voy a contar los de tres y voy a hacer así Y va a estar la cama hecha Una, dos y tres ¡Tachán! Voy a coger la ropa para ir a la ducha ¿Cómo cojas el pantalón? ¿Cómo cojas el pantalón? El pantalón No puedo Nada, miedo que se me quitan las uñas ¡Ay! No puedo Me lo quitamos bien Yo no puedo quitarte nada Yo solamente te voy a grabar No Yo puedo quitármelo Ahora A ver ¡Ah! ¡Ay! ¡Me da miedo que se me quiten! A ver cómo me pongo el pantalón A ver ¿Lo cojo? Así ¡Ay! ¡Lo conseguí! ¡Ahora! ¡Cómo ver el osado! Me voy a peinar A ver cómo me pongo el pantalón ¡Ah! 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 Ya sigo pagado Tengo que hacer otra vez más allá ¡Un, dos, tres! ¡Tam! Y ahora los dientes! ¡A ver! ¡A ver! Voy a poner la paz ¡Mira! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Con las uñas puestas? ¿Qué haces Lucía? Debo dándome un bocadillo Ah pues venga, ahora adelante No puedo darlo, no me lo vi Está partiendo todo el pan Uy, la que está liada Bueno chicos, voy a maquillar a Paula Como ustedes me han pedido a mí en Instagram Y voy a maquillarla Voy a maquillar así de guapa Bueno, a ver cómo vas a coger las cosas y me vas a maquillar Venga, porque quieres empezar Aquí estás guapa Tengo pelos en los labios Chicos, si no gusta cómo ha quedado este look de maquillaje Pero es que he quedado muy guapa Pero es que he quedado muy guapa Sí, dale like Voy a hacer slime Voy a coger la cola La primera Esa 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 No puedo abrir ¿Qué? Ay que no puedo que está súper duro Mira, ahora estoy colgando Ay 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 ¿Qué le haces haciendo? No puedo Esa es la forma de feta Mmm Que duro Mmm No puedo Que duro Que duro No puedo No puedo Ya voy a tener mi uña Mi Dios Me voy a tener una mano No, con las dos no puedo 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 A mí tanta chamaders Me está quedando Mi vida Me está quedando súper relleno Ya Mirad que bonita Voy a poner pijama ¡Ya me he vestido! Aquí estoy en mi último video Hola chicos, ahora es hora de dormir Y antes de terminar este video Queremos retar a Karen de Masterchef Así que Karen, prepárate Queremos ver un video super chulo de 24 horas con unas tostitas Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado, dadle a like Y si no, también Y no olvides de suscribiros ¿Dónde, Paula? Aquí, aquí Hasta el próximo video Adiós Ah, Lucía de Pequeña y Peña y Roja Lo he conseguido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!